Bueno, tal como lo habíamos anunciado, una vez que se publicara el decreto, procedí a hacer la consulta de criterio jurídico ante la Procuraduría General de la República con el fin de verificar si las actuaciones del señor presidente están ausentes de alguna legalidad, ya que el artículo de la ley 9635, que se refiere a que una vez alcanzado el 60% de la deuda en relación de deuda PIB, inmediatamente aplica o establece que no se hará ningún incremento salarial por concepto de costo de vida a ningún servidor público. Es por eso que estamos haciendo la consulta para verificar si las actuaciones del señor presidente se apegan a la ley.